Representantes de UNAP en Camoapa consideran que no es tiempo de candidaturas porque hay otras prioridades. Los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Camoapa expresaron que no presentaron ninguna candidatura al Comité Nacional porque consideran que otros temas son prioridad, como los presos políticos y las reformas electorales. La filtración de la lista de los precandidatos se dio porque en una organización con una apertura amplia es imposible evitar ese tipo de situaciones, afirmó Cristian Matute, miembro de la organización en la localidad. Se debe revisar a quienes se comparte información. En mi punto de vista, verlo como una filtración, así de que andamos haciendo cosas a escondidas, pues no es el punto en sí. Se le ha dado otra temática a esta situación. La lista existe porque se ha hecho en todos los municipios un proceso de elección o de selección. Eso dependiendo de cómo lo ha visto el Comité Municipal de la Organización de la UNAP. En el caso de nosotros, igualmente se ha trabocado el tema a nivel municipal y a nivel departamental, donde nosotros hemos decidido ahorita no hacer ningún tipo de candidatura, no hacer ningún tipo de selección a precandidatura. Sabemos de que esto del precandidato lo vamos a tener nosotros como parte de la UNAP y después va a ser una selección con las otras organizaciones existentes. Lógicamente la UNAP es la organización que no ha cortado este proceso. Siempre estamos trabajando en base a eso. Pero nosotros como departamento, pues hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión. ninguno de los municipios que conforman la UNAP ha tenido en sí este tema. Lo hemos tenido en agenda, pero no lo hemos tomado como decisión porque nos interesan otros aspectos a nivel departamental. La señora Rita Arauz, vicepresidenta departamental del Partido Liberal Constitucionalista en Boaco, dijo que es prematuro hablar de candidaturas. Es muy prematuro una candidatura de las diferentes personas que se han renunciado de verdad como candidato porque aquí se tiene que hablar de temas importantes. En primer lugar, los presos políticos que todavía están, la gente exiliada, la gente que está siendo perseguida y verle una salida de solución a este problema que vive nuestra Nicaragua. Humberto Hernández, miembro de la UNAP en Camoapa, coincidió que no es tiempo de buscar candidaturas y que habrá su momento para ese proceso. Hizo un llamado a redefinir las prioridades de la organización. Un reporte de Radio Camoapa.